Otra cosa muy importante, ese joven es un ejemplo de aquí del municipio de Baní. Fue pelotero profesional. Quizás no pudo llegar a grandes ligas, pero ahora se ha convertido en uno de los influencers más reconocidos y que más apoya el deporte de la provincia de Peravia. Castillito sigue activo, jugando béisbol aquí en la provincia de Peravia y en otros lugares. Lástima que por una lesión no pudo continuar, pero ¿qué él ha hecho? Sigue con su vida profesional. Eso lo quiere dejar decir a ustedes, que aunque ustedes no firmen o no lleguen a grandes ligas, no quiere decir que no tienen futuro. Pueden tener futuro, pero estudiando y preparándose. Bien, entonces ya para continuar, vamos a hacer, antes de empezar, vamos a hacer una pequeña competencia de honrón. Una pequeña, el manager va a elegir cuáles son. Y el ganador, tiene que ser de los pequeñitos, se va a llevar este trofeo, competencia de honrón, Fundación FIRE. Esto lo haremos con todas las ligas deportivas. Bien, ¿quién quiere llevarse ese trofeo? Y en verdad, para mí es un privilegio estar aquí hoy, conjunto con ellos, ayudándolos, en verdad. Ustedes son el futuro de la provincia, sigan luchando, que en un futuro ustedes puedan tener grandes ligas y ayudar a su familia. Y en verdad, gracias a todos. Agradecido de ellos, porque ustedes saben que este barrio es marginado y casi nadie se acerca a hacer una aportación para ustedes. Así que, como dijo nuestro compañero aquí, debemos hacer el esfuerzo de como ellos administren los útiles, de cuidarlos, para que mañana cuando ellos vuelvan, aunque sea, se sabe que se les va a dar útil y se gasta y eso. Pero aunque sea un vaticito de ellos, vean y digan, ah, pues les dieron buen uso. Esta gente merece que se les esté dando un apoyo y así. Todo buena para todos. Primeramente, gracias a Dios y a la Fundación FIRE por este esfuerzo que están haciendo hoy, sábado, para que cada niño hoy tenga una aportación de su gran esfuerzo que han hecho hoy. Y especialmente nuestro hermano Castillito, que ya que pasó por aquí, por este terreno, esta liga, es un honor tenerlo aquí nuevamente. Ahora no como jugador, o si no...